Osmar se va metiendo al sector de la izquierda, llamemos Chabrán, recupere, manda un balonazo, largo, largo, era Jerry Estrada buscando a Claudinho. La barrera ya está, a la distancia reglamentaria, va a mover el equipo de Monterrey, la pelota es perfecta para un derecho, tira Carvajal, la barrera, desvió el disparo. Alcanzó a pegar en la cabeza de alguien en la barrera y lo mandaron hacia tiro de esquina, punta de la izquierda. Prefiere tomar tiempo, ahora lo quiere hacer a primer palo, le regresa la pelota a Carvajal, viene al servicio, segundo palo, están buscando largo, largo. Arribarola que deja la pelota atrás, es Turco, tira por encima. Concentrados, metidos en su partido, pero solamente Benito Floro fuera de su banco. Tiene Ramón Ramírez haciendo el autopase sobre Magna, la tiene Diablo Núñez, tres cuartos de cancha y por el centro hay falta. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, dentro del área, disparo, que saca del ángulo Ricardo Martínez. Le pegó con violencia y en el chanfle iba buscando el ángulo superior del lado de la izquierda de la portería de Monterrey. Felipe ya en el círculo central está perdiendo con el diario, está metiendo la pelota, la tiene Claudinho de frente al marco. ¡Claudinho! ¡Fuera! Alcanzó a cerrar Iván Hurtado, alcanzó a cerrar Jorge Campos. Mandaron la pelota hacia afuera por la línea, final, tiro de esquina, se venía Claudinho con todo frente a Jorge. De pierna derecha manda el cañonazo, pero la defensiva de Tigres la manda hacia afuera. Se prepara para mandar de pierna izquierda el balonazo largo, largo, linderos del área. Bota y se extiende hacia el corredor del área donde está controlando Rivarola de cabeza. Se mete en el camino Don Isete, le cometen falta Don Isete. Hay seis tigres dentro del área, la pelota está rozando. La línea de meta Ramón Ramírez a cobrar, pierna izquierda, levanta el servicio, ¡el remate! ¡Palo! De atrás el Diablo Núñez no alcanzó, Osmar Don Isete puso el frentazo. Ante la salida de Ricardo Martínez, nadie lo marcó al brasileño. Manda el cabezazo que se estrella en el larguero exactamente, en el centro de la portería. Ataca Tigres otra vez, pero ya Monterrey está recuperando con Rivarola. Iván Hurtado atrás el sector defensivo, limpiando la zona y saliendo con el ruso Peña que extiende para Ramón Ramírez. En el centro del campo, todavía en su propio terreno el equipo de Tigres. Filtran a la punta de la derecha, se viene Javier Saavedra, corredor del área Javier. Javier manda el servicio ante la barrida del Jerry Estrada. Y el Jerry sigue presionando a Javier Saavedra, lo hace que retroceda. Para donde viene el ruso Peña, mandando el servicio sobre Diablo Núñez dentro del área y por el centro. Wagner aparecía en el rebote, la tira, Don Isete, ¡gol! Anulado, anulado el juez de línea. Posición adelantada, dice el árbitro asistente. De Osmar Don Isete en esa jugada donde Diablo Núñez intentaba la media vuelta. Osmar sigue festejando, aunque no se ha dado cuenta que el gol ha sido anulado. Hasta este momento, Víctor Manuel Bucetich le indica a Don Isete que se ponga la camisa de nueva cuenta. Viene Claudinho por la punta de la derecha. Se extiende, se extiende la pelota, saque de manos para Tigres. Héctor Javier Yañez. Sí, fue una jugada muy discutida, la verdad, desde nuestro ángulo, pero nos llamó la atención que el juez de línea ha mucho tiempo, muy bien. Si así es la jugada, pero lo señala correctamente, lo respalda el árbitro central Antonio Marruz por esa jugada. Que lamentablemente para el equipo de Tigres se le va en este momento el gol de Don Isete. Tiene Ramón Ramírez, tira solo el Diablo Núñez. Antes el diario de Estrada le quita la pelota en los linderos del área y por el centro. Abren hacia la punta de la izquierda, todavía no cruza línea de medio campo. Omar Gómez ahora sí lo hace. Se está llevando a Felipe Ayala, pisa la pelota. Se apoya de pierna derecha sobre Carvajal que extiende sobre el turco Antonio Mohamed. El turco filtra para Claudinho, la tiene Claudinho, la tiene Claudinho, Claudinho. ¡Campos! De atrás Carvajal, ¡Campos! ¡Campos! ¡Campos a la defensa de Tigres! ¡Impresionante! Como unos auténticos guerreros. Tres ocasiones. Salvó el cuadro de Tigres, su marco. Atrás la tiene y apoyan sobre Carvajal que manda el cambio de juego hacia la punta de la derecha. ¡Campos! Se cuelga de la pelota y se queda con el balón. ¡Qué buen pase del turco sobre Claudinho! Y no pudo el brasileño en la definición porque estaba antes el acapulqueño Jorge Campos. Ernesto Chavana. No, simple y sencillamente sensacional. ¡Esa es la palabra clave para Campos! Va a venir Roberto Hernández Ayala. Se desobre Jesús Arellano de pierna izquierda, está dejándose atrás. Busca Wagner ante Ramón Ramírez. Y después llega Wagner y le da un recuerdito a Ramón Ramírez. Le pega sobre el tobillo de la derecha. Ahí aparece Wagner. Wagner frente al marco. Wagner alcanza a puntear. La tiene el Van Basten. Van Basten, manda el servicio. Segundo palo. Ahora Claudinho se le extiende la pelota. Tiene que venir hacia atrás. Pico del área. Punto de la izquierda. Se desobre Wagner. Marcelino manda el disparo. ¡Campos! Otra vez el acapulqueño. Ahora de mano derecha. La pelota salió en el disparo de Wagner. Desviada por alguien de Tigres. Iba a anidarse en el marco de los Tigres. Pero finalmente aparece atrás Jorge Campos. La busca el Diablo Núñez de cabeza. Ahora la tiene la salida del equipo de los Tigres. Ramón Ramírez sobre Javier Saavedra. Ahora Claudio Núñez la deja en corto. La tiene Nayarita. Filtra para Claudio. La tiene Claudio. ¡Claudio! ¡Gol! ¡Anulado! ¡Gol anulado! Roberto de nueva cuenta. Posición adelantada. Lo están anulando por una mano. Le están marcando una supuesta mano a Claudio Núñez. En la jugada que le mandan el balón bombeado. Recibe. Va recibiendo como si fuera el receptor de fútbol americano. Extiende el pecho. La pelota se ve claramente que la controla con el pecho. Sin embargo, el abanderado que está bastante lejos y está hasta el otro lado es el que hace el señalamiento. Se va a festejar Claudio Núñez y el árbitro le saca la tarjeta amarilla. Otro gol anulado a Tigres de manera discutida. Para la historia el Diablo Núñez a cobrar. Punta derecha en relación al ataque del equipo de los Tigres. Viene Felipe. Ya lo manda el cabezazo que se extiende por la línea final. Lo que provoca que Benito Floro le diga calma, tranquilidad en el propio plantel del equipo de Monterrey. Don Isete está extendiendo de cabeza hacia la punta de la derecha. La tiene Javier Saavedra, corredor del área. Por ese sector puede apoyarse atrás con Felipe Ayala. Así lo hace. La tiene Felipe Ayala, el líder del área. Manda el servicio. Segundo, palo Ramón. Gol, 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 gol de Ramón Ramírez. Cabezazo. La toca, segundo palo Ramón Ramírez en el centro preciso de Felipe Ayala. La tercera es la vencida, dice Ramón Ramírez. A contrapié agarraron a Ricardo Martínez. Los Tigres se están poniendo delante. Ramón Ramírez con su segundo gol en Clásicos. Ramón Ramírez pone el 1-0 para los Tigres. Jugada de talento por parte de Osvardo Nicete en la pelota que peina y extiende a la apertura que hacía Saavedra. El apoyo con Felipe Ayala y luego el centro sensacional. Un gol limpio que consigue el equipo de Tigres en el remate de cabeza. Segundo palo de Ramón Ramírez. Aunque aquí la tiene Carvajalabre para Omar Gómez. Omar tira de pie a la izquierda. Se extiende la pelota. No alcanzó a cerrar a segundo palo Antonio El Turco Mohamed. Y es que Van Basten buscó el disparo más que el centro. Ahí va Tigres. Ah, no hay fuera de lugar. La tiene Diablo. Puede ser el segundo Diablo. Donicete, gol. Gol de la Pantera Negra. 2-0 los Tigres. No hay posición adelantada. Claudio esperó el relevo. De la Pantera Negra llegó Osvardo Nicete. Tromplicándose y todo. Pero poniendo al 2-0 sobre la valla de Ricardo Martínez. Ganan los Tigres. Les anularon dos. Y han metido otros dos en este primer tiempo. Roberto Hernández Contreras. Prácticamente no quisiera adelantarme. Pero Tigres está liquidando el partido. Y está agarrando la famosa línea de Benito Floro. Es jugarse el Harakiri. Ante una delantera tan rápida y tan pulsante. Y con lanzadores sensacionales como los que tiene Tigres. Es verdaderamente jugar en la cuerda floja. Aquí no hay error. Es simple y sencillamente el planteamiento que sentimos que no es idóneo para enfrentar a Tigres jugando a la línea. Viene el tiro de esquina a punta de la derecha. Claudio Núñez a cobrar. A primer palo busca Llanes Toro. Ante Ricardo Carabajal de cabeza. La pelota la tiene. En tres cuartos de cancha y por el centro el equipo de los Tigres. En el cambio de juego lo buscaba el Fatih Navarro. Roba el turco Mohamed. Ábrese la punta de la derecha. La tiene Jesús Arelleno. Pero ya le picó Claudinho. Ya le pica Claudinho. Y viene el toque preciso para Claudinho. ¡Claudinho! ¡Fuera! Salió a tiempo. Jorge Campos de nueva cuenta. Presionó el toque del brasileño que intentaba de pierna a derecha mandarla a guardar. Pero Rivarola mete el cuerpo y la deja salir. En el saque de manos la tiene el turco Antonio Mohamed. De espaldas al marco. Le puntea la pelota. Finalmente la defensiva de Tigres por conducto del Fatih Navarro. Buscando ahora Claudio Núñez. Claudio enfrenta a Memo Chabral. Se va metiendo hacia el centro. Manda el cambio de juego. Es en la punta de la derecha. La tiene Ramón Ramírez. Se le queda un poquito atrás. Viene recuperando todo Monterrey. Abren hacia la punta derecha. La tiene Saavedra. Saavedra se entra. ¡Gol de la Pantera Negra! Donizete. Clave el segundo en este clásico. En el centro por la punta derecha. Sale Martínez. Llega Donizete. Y el Brasileiro pone el 3 a 0 en el tren. Y esto apenas es el primer tiempo. Roberto Hernández Contreras. Sí, Willy. Déjame nada más. Fue finalmente... Señaló el árbitro que fue autogol. Fue un autogol de Guillermo Rivarola en ese intento por ir a tapar precisamente la entrada que sí a Osmar Donizete. Se atraviesa en el viaje del balón. Y clarea a su propio portero, Guillermo Rivarola. Incluso cuando sale en el festejo Osmar Donizete, el árbitro se le acerca y le dice... A usted le voy a anotar el autogol. Viene Wagner Marcelino. Abriendo hacia la punta de la derecha. Esto ya es una goleada en contra de Rayados. Viene el turco Antonio Mohamed, corredor del área. Pesa la pelota para que llegue de atrás. Arrellano manda el servicio. Segundo palo la tira Omar Gómez. Omar Gómez la deja en corto sobre Claudinho. Atrás Carvajal. ¡Fuera! El cañón buscando el ángulo superior del lado de la derecha de Jorge Campos. Se le va la pelota, va a ser saque de manos para Rayados. Lo hacen en corto. Ya la tiene el turco Antonio Mohamed. Manda el servicio. El servicio lo tiene Claudinho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Anulado! Por el abanderado de Nueva Cuenta. Dice que es una mano, el resto. Pues yo la verdad no la vi. Yo si fue en mano no la vi. Lo que pasa es que seguramente le están aplaudiendo, pero yo no sé la verdad que fue lo que marcó él. Si estuvo adelantado. No, no, jamás hubo mano. Carvajal puede apoyarse con el turco Mohamed, prefiere tirar la profundidad. Sobra Arellano, bien Arellano. Cierran dos de los Tigres. Manda el servicio. Se pasaba por ahí. Van hurtado. Con esto finaliza el primer tiempo. Finaliza el primer tiempo. Gana Tigres. 3 a 0. Saludos a toda la gente de Internet. Este Clásico 61 con un cambio del equipo de la pandilla de Monterrey. La salida del Jerry Estrada para permitir la entrada del jugador centro delantero, el Carucha. La pelota está jugada en la media cancha. Ya hay que recordar, cada vez que entre Ribarola que está amonestado. Cada vez que entre Wagner que está amonestado. Cada vez que entre Nesos tan amonestado. Entonces, y el siguiente partido es contra las Águilas de la América. Avanza el Tigre en la lleva. Saavedra y no alcanzó finalmente a meter la pelota en medio de los tres palos blancos. Ni tampoco a acertar a Claudio Núñez que se la pedía a gritos a segundo palo. Perdón, Sinte. Si me quedé callado es que yo veía a Claudio a segundo palo. Lo buscaba porque era una pelota tan fácil de centrar, tan fácil de servir que me parecía que era prácticamente un pase a gol. Finalmente lo consigue el balón. Carucha con esa insistencia para quedarse con la pelota. Hasta la tocan sobre Wagner. Wagner manda el cambio de juego a Claudinho que remata de cabeza bastante incómodo. Y el despeje le llega a Ribarola. Ribarola la conecta y la tira para la punta derecha. Charrito Arellano intentando hacer algo. Tiene espacio y tiene a Wagner en la parte izquierda. Manda el pelotazo largo. La pelota desviada por Poquititititito. Y es autogol. Pero ya hasta la suerte del ganador la tiene el equipo de los Tigres. Y una pelota que probablemente en otras condiciones entra. Ahora solamente pega en el palo como aquel remate también de cabeza que se dio. Que pegó en el palo nada más. Te escucho. Roberto Hernández Contreras. Y fue Javier Saavedra que llegó cubriendo el segundo palo con la rodilla. Empuja la pelota de esa estrella de Larguera. Centro a primer palo. Despeje de Sobrino Ayana. De atrás entra la pandilla para tratar de conectar el despeje de cabeza. Vámonos. La toca Saavedra. Lleva la velocidad. Luego a Claudio Núñez. Agarra a Ribarola. Ya lo tiene atrás. Sigue Claudio. Tira. Gol. 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 Gol azazazazo. Gol enorme. Gol agigantado. Gol increíble. Que hace Claudio Núñez en este momento. Le pega la pelota de pierna derecha. ¿Qué le digo a usted? Desde la mitad del círculo central del área grande. Desde ahí la prende. El arquero estaba adelantado. Pero no tiene culpa. Nadie puede imaginarse que iba a tirar a gol. Y la pone en el ángulo. Y disfruta el público de este cuarto gol de Claudio Núñez. Quince días más y viene el Toros Neza. Pero antes tienes que pasar por el América, hijo. Ahí avanza Don Isete. Tres cuartas partes de la cancha. Abre por la derecha Claudio Núñez. Claudio busca tirar. La pelota en el palo otra vez para Claudio. Le llega. Se apoya atrás en el Rusito Peña. Claudio la vuelve a ganar. ¡Ramón! ¡Fuera la pelota por la línea de meta! En el grito donde se me enronqueció. Que estaba yo temiendo tanto. Esta ronquera fue donde Ramón la tira para afuera. ¿Y sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Le cayó en la pierna derecha. No en la zurda. Porque la zurda es la matona. La pelota la tiene Lomar. Don Isete se duele un poco. Ahí cambia el juego a la punta de la derecha. La tiene el equipo de Monterrey para la salida con Charrito Arellano. Que se me hace un mundo de espacio. Tener que avanzar hasta acá para hacer algún daño. Le permite a Tigres regresar. Colocarse. Campos gritar. Ordenar. Y Omar Gómez finalmente se queda en su lugar. Mandan a Carucha. Carucha busca la pierna izquierda. El perfil de la zurda. La da para Claudio. ¡Tira gol! Gol de Claudio. No lo bailó con su hijo porque fue y le dijo. No es momento, hijito mío, de podernos a bailar este partido porque los bailados son los que estamos acá adentro. Roberto Hernández Contreras. La mejor jugada que hace el Monterrey en todo el partido. En una jugada pelota que recibe de espaldas al Marco Carucha. Se abre hacia la izquierda controlando sobre la marca de un defensivo. Da el pase hacia atrás y encuentra completamente solo a Claudio. Antonio, a la altura del manchón de pedal, un poquito cargado a la izquierda, donde suelta el escopetazo y fusila a Jorge Campos. Antonio Bojamez todavía le protesta al ruso Peña y esto va a continuar igual. Levanta demasiado la pierna el sobrino Ayala sobre Claudinho. El árbitro dice adelante la jugada. Le queda el equipo de Monterrey, la pelota en la media cancha. La da de Carvajal a la punta de la derecha. Por allá va la salida de Charrito Arellano. Le queda enfrente al Fati Navarro para tratar de cambiar. Manda el juego, ahí está. ¡Claudinho, gol! Una pelota que alcanzó a soltar sobre Carucha. Y Carucha hace la jugada trayendo la marca de Gianestoro. Le queda la pelota a Claudinho en la parte derecha solo. Y la voluntad y la fuerza. Y también el medio desgano del equipo de Tigres que se siente súper confiado. Le cae el segundo gol al equipo de Monterrey. Gol de Claudinho. Por primera vez en la historia de los duelos, Claudinho-Tigres es el primer gol que le mete Claudinho a los Tigres en toda su vida. Pues aunque a mucha gente le puede doler que pierde el equipo de Monterrey, la verdad es que ha reaccionado en el segundo tiempo como un equipo valiente. ¡Centro! ¡Gol! ¡Claudinho! ¡Gol de Claudinho! Todavía no lo baila con su hijo, pero ya su hijo baila de gusto. Metió el tercero Claudinho a empujones como usted quiera. Pero mete el tercer gol. ¡Y esto se pone! ¡Color de hormiga! La primera vez en la historia que quedan cuatro goles contra tres. Y ahora sí, respetable público. Ahora sí toda la gente grita. ¡Como no te voy a querer! ¡Tigres con la mejor! Alcanzó a bajar los brazos a tiempo. Tiene la pelota el equipo de la pandilla de Monterrey por la punta de la derecha. Balón lo tiene. Hay una falta sobre Claudinho, sobre Wagner. ¡Es Wagner! ¡Es Wagner! Si es Wagner es roja. Si es Wagner es roja. ¡Es roja! Acaban de expulsar a Wagner. Y se queda Monterrey con diez jugadores. Fíjate en qué momento. ¡Como es un clásico de caliente! Tiene la pelota para castigar por la punta de la izquierda. Se acercan al área. ¡Centro a buena altura! La pelota es despejada y la saca finalmente para Saavedra. Iván Hurtado le mete el codo ahí a Antonio Mohamed. El árbitro no da la falta. Despejan rápidamente. Se lleva la pelota a Donizete. Abre la punta de la izquierda. Claudio se mete al área. Claudio tira. Va por fuera del campo por la línea de meta. Bota levanta y tiene la pelota para mandarla rápidamente por la punta derecha. Roberto Hernández Contreras. Sensacional la jugada de Ricardo Martínez. Y luego la respuesta de Monterrey. Está quedando corto en esos avances por la derecha. La lleva Tato Noriega. Abre para Saavedra. Va para atrás Ricardo Martínez el portero. Saavedra llega. ¡Centro de Tato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco goles! Y se rompen dos récords. El primero. Más goles en un clásico en todos los tiempos. Ocho goles en total. El segundo. Es la primera vez en la historia que a un equipo cualquiera le gana al otro cinco goles a tres. Digamos más listo para hacer la acción en cuanto a hacer por arriba más ejercicios, más intervenciones. Que Claudinho que es un jugador prácticamente de balón a tierra. La lleva Tigre. La lleva Donizete. Donizete a Claudio. ¡Claudio abre! ¡Gol! 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 ¡Gol de Saavedra! ¡El sexto gol! ¡Gol de Saavedra! Este ya fue como ponerle la cereza al pastel. Ya fue tan fácil. Ya la defensiva del Monterrey está tan alimentada. Alineada. Que queda totalmente caído. El espíritu de combatividad. Y Saavedra llega tranquilo para empujar la pelota y meter el sexto gol. Te escucho, Yamana. Sí, una pelota que era para Diablo Núñez. Llegan en la barrida. Le tapan el disparo y en el rebote llega Saavedra solo para clavar el sexto en la frente. Esto ya se está acabando de manera total y plena. Hasta que el marcador termina y se queda como está. Récord de todos los tiempos. 6 a 3 el marcador.